de defensa ha interpretado fielmente los deseos del señor presidente de garantizar mejores condiciones de vida tanto para los miembros de las fuerzas armadas activos como para nuestros pensionados y justamente porque él ha interpretado fielmente las intenciones de nuestro presidente escuchemos ahora las palabras del honorable señor ministro de defensa teniente general carlos luciano díaz morfa ejército de república dominicana muy buenos días a todos voy a abreviar la presentación porque ya se ha hecho señora gobernadora señores comandantes generales del ejército la armada y la fuerza aérea señor presidente de la junta de retiro doctor jiminian doctor odalis señor párroco diputado queridos amigos empresarios que tanto apoyan nuestras fuerzas armadas encabezado por ese adalid que don emilio reyes señores oficiales generales activos y retirados oficiales superiores subalternos y clases activos y retirados damas caballeros viendo el rostro de cada uno de ustedes veo muchas caras conocidas y aquí hemos mencionado una palabra retirado pensionado que está en la reserva las fuerzas armadas se componen de miembros activos y miembros pasivos los pasivos son los que están en la reserva que son esos retirados y pensionados y viendo la cara de cada uno de ustedes me llega a la mente el sacrificio el esfuerzo el trabajo que cada uno de ustedes dedicó durante muchos años está retirado y pensionado es un privilegio es un mérito no es una desgracia eso implica que usted sirvió de manera honrosa a una institución durante muchos años y eso hay que felicitarlo y hay que imitarlo todos nosotros si seguimos comportándonos bien estaremos en la misma conducción de todos ustedes me llena de mucha satisfacción y de mucho compromiso por la solidaridad y la vocación de servicio en provecho de ustedes quienes ofrecieron sus mejores años de vida en salvaguardar nuestra patria y que hoy ostentan esa honrosa condición de retiro y para darle cumplimiento a la decisión y a las instrucciones del señor presidente constitucional de la república Luis Rodolfo Abinader Corona autoridad suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional me honra enormemente y me llena de alegría personal dejar inaugurada esta oficina coordinadora de retiro y fondo de pensiones de las fuerzas armadas con sede en la cuarta brigada de infantería este ceremonial marca una fecha histórica pues desde ahora estamos haciendo las coordinaciones con el programa superate dirigido por la infantigable licenciada Gloria Reyes que evaluará a todos los pensionados vulnerables que califican para ser incluidos en los programas de protección social del superior gobierno eso conlleva una atención especial con el propósito de mejorar la calidad de vida y la de sus familiares y representa la voluntad personal de nuestro presidente quien tiene mucho empeño y así lo demuestra de proteger a estos hombres y mujeres que han dado todo por la patria este escenario de la ciudad de Mao y en sentido general la línea noroeste cuna de ilustres héroes próceres maestros artistas agricultores que tanta gloria han aportado a la nación dominicana y dentro de la proximidad del aniversario del inicio de la gesta por restauración de la república lleno de gozo y profunda satisfacción les puedo anunciar que todos nuestros pensionados podrán con el carnet de la junta de retiro hacer uso gratuito de transporte del metro y el teleférico según las instrucciones de nuestro presidente eso ya se están terminando las coordinaciones del general onofre con el ingeniero rafael santo director de la oficina para el reordenamiento del transporte también se han hecho las coordinaciones para que puedan utilizar los autobuses de la oficina metropolitana de servicios de autobuses sin hacer algún pago según nos comunicó el licenciado radame gonzález como una expresión del interés de nuestra autoridad suprema la fiesta con la que celebramos la restauración de la república el más importante esfuerzo colectivo por las libertades nacionales los queremos festejar en grande y con las mejores noticias en beneficio de la vida de cada uno de ustedes que son hermanos de armas y como ha dispuesto el administrador general del banco de reserva licenciado Samuel Pereira que nos ha informado que el presidente de la república le dio instrucciones para darnos apoyo para la construcción de la sexta oficina coordinadora en San Pedro de Macorís que va a beneficiar a más de dos mil pensionados y además va a incluir a los retirados en los programas de financiamiento de electrodoméstico con tasa preferencial y la mejoría de la tasa de interés a los préstamos del programa pensionado feliz nuestro comandante en jefe el presidente Abinader está muy orgulloso por el servicio que ustedes le han brindado al país y que todavía le brindan una nación es tan fuerte como la voluntad de quienes han asumido el deber de protegerla y eso han hecho ustedes que asumieron ese deber y lo cumplieron a cabalidad enhorabuena queridos hermanos pensionados y en la digna condición de retiro siempre pueden contar con nosotros que tengan muy buen día